Claro, tenemos que ya ir directamente al sector de menos de 10 euros. Vale, sí, sí. Incluso te diría supermercados. O sea, yo te había puesto de deberes que te dieras un paseo por un par de supermercados. Sí, no, esto es un temón. Esto es un temón porque... Y a ver si esta vez me sale explicarlo. ¿A qué supermercados has ido? He ido a Mercadona, he ido a Lidl, he ido a Carrefour, he ido al Corte Inglés. Pues sí que has hecho deberes. Bueno, es que claro, es que estas cosas... ¿Podemos comparar hoy Lidl con Mercadona? Bueno, es que serían muy homogéneos. Si quieres podemos hablar de supermercados en los que cada uno haga lo que quiera, por supuesto. No voy a adoctrinar, pero que cada uno haga lo que quiera. Pero para mí no debería comprar. Y luego otros en los que sí debería comprar. En los precios de menos de 10 euros. Yo cuento una cosa. Dime uno. O sea, uno en el que sí y uno en el que no. ¿Cómo uno en el que sí? O sea, un supermercado en el que sí, por ejemplo. Un supermercado en el que sí, pues sería desde Auchan, a Carrefour, al Corte Inglés. Carrefour. Vale, pues Carrefour. Pues ¿te parece si comparamos Carrefour con Mercadona? Vale. Sí, sí. Pues tú dirás. Sigo. El problema que tienen tanto Lidl como Mercadona o cosas parecidas, a lo mejor el Aldi también o algo así, no lo sé, ahí sí que no he oído. ¿Vale? A la gente le tiene que entrar en la cabeza una cosa. Esto que se dice de que el vino es un alimento y que el vino... Bueno, no tienes derecho a beber vino todos los días. Tienes derecho si te lo puedes pagar. ¿Vale? Si no, no lo tienes realmente. Solo si lo puedes pagar. Y yo creo que tenemos que ir encaminados a un consumo de vino que dé valor añadido a la cadena. Que dé valor a esa cadena. Entonces, aquí puede haber ciertas divergencias, ¿no? Pero solo en el precio. Hay gente, hay divulgadores con los que estoy de acuerdo, sumilleres o agricultores, porque a veces se nos olvidó que esto es agricultura, que establecen el límite en 5 euros y otros en 7 euros. Yo era de los de 5 euros, pero hay gente que, bueno, la verdad es que llevo con este discurso años y a lo mejor hay que elevarlo a 7 y no lo sé porque el coste de la vida se ha puesto que te voy a decir. Entonces, hay que pensar una cosa. Pero esa frontera de los 5-7 euros, ¿qué es? El mínimo... Claro. El mínimo como que por debajo no se puede comprar, ¿vale? No es el precio de ese producto. Estás, vamos a decir, empobreciendo a ese sector. En el sentido de que hacer vino es, ya lo sabes perfectamente, cuidar una viña, vendimiarla, vinificarla, embotellarla, bueno, criarla, lo que tenga crianza, ¿sabes? Embotellarla, ponerla en un camión, que llegue a un supermercado, bueno, vestirla, o sea, ponerle una etiqueta, ponerle un corcho, ponerle una cápsula de estaño o un lacre. ¿Sabes? Llevarla al supermercado, que lo coja un personal del supermercado y lo ponga en un lineal, hacerlo una etiqueta, darlo de alta en el sistema del supermercado, que un cajero te lo cobre. Si eso, tú crees que puede llegar a costar menos de 5 euros, como algunos que he visto en los supermercados que indicamos, 1,90, 2 euros y tal, hay que tener en cuenta que si un vino, si hay una gran superficie que vende, que vende un vino a ese precio, yo te digo que esa superficie no es la que está perdiendo dinero. Que quien está perdiendo dinero ahí es el agricultor. Entonces yo ahí le pido a la gente un ejercicio de responsabilidad. ¿Que no tienen por qué tenerlo? Vale. Pero yo que tú lo tendría, porque estás empobreciendo a un sector que es economía real. Pero Santi, eso pasa prácticamente con todos los productos del supermercado. Yo hablo del que tú me estás preguntando. Si quieres que nos metamos con el verberecho, ¿sabes? Pues nos metemos con el verberecho. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que yo creo que hay muchísima menos conciencia de esto en el vino que de cualquier otro producto del supermercado. Hay un montón de artículos, y tú habrás hecho un montón, y otro tipo de plataformas, de que si los tomates tienen que ser bios caros o no sé qué, que si la carne, ojo con esta, no compres esta, ¿no? Esto de las granjas extensivas, intensivas, oye, no compres ahí, compra al pequeño, compra al no sé qué, dale valor a ese... Y cuando llega el vino, es como si hubiera como una sospecha, ¿no? Hay un poco que subyace esta idea de si todos son iguales, si se inventan los precios. Porque hay mucha gente que cuando explico esto, yo creo que mal, y no sé si esta vez me está saliendo bien, ¿sabes? Hay mucha gente que lo que me dice, ¿sabes? Bueno, hay un vino de dos o tres euros que está buenísimo. Pensé que yo no estoy hablando de eso. ¿Sabes? Si hay métodos para que un vino tenga, entiéndeme, tanta química y tantas trampas, para que dé el pego, ¿sabes? Yo no sé si tú sabes que hay una empresa que se dedica a hacer trozos de madera, ¿sabes? Que se llaman chips, que se ponen un vino y lo aromatiza, le da sabores, lo tunea. Y eso vale dos duros. Bueno, dos duros. A lo mejor con dos duros haces un millón de litros de eso, ¿sabes? O sea, yo no digo eso. Yo lo que digo es que es una filosofía de compra. Que tú me dirás, oye, pues también existe con otro tipo de empresas. No compres camisetas de un euro, no compres hamburguesas de un euro y medio. Bueno, o sea, a lo mejor es lo mismo. Yo no digo que no. Pero yo que estoy hablando de esto. Entonces, en vino... Pero hay bodegas que hacen esos productos y pagan a sus trabajadores y son empresas rentables. Entonces, siempre va a palmar el viticultor. Será rentable porque tú estás creando una economía de subsistencia. Es decir, ese agricultor tendrá lo mínimo, ¿sabes? Lo mínimo para subsistir. ¿Qué va a hacer su hijo? Venderlo y se va a estudiar a Madrid, ¿sabes? No estás dando valor a esa industria, ¿sabes? Y estamos hablando de que la cosa cambia si en vez de comprar vinos de 2, 3 o 4 euros, los compras... Es que no te estoy diciendo que compres de 25. Que si los compras ya de 7, 8 y 9, vamos, tampoco creo yo que... Es que no es una cosa que a ti te haga falta porque incluso en lo de la camiseta, ¿sabes? De un euro, es que necesitamos vestirnos. Otra cosa es que a lo mejor te hagan falta 200 camisetas. Yo ahí no voy a entrar. Pero eso sí que es un bien de primera necesidad. El vino no. Si hay alguien, si hay alguien que cree, ¿sabes? Que tiene derecho a beber vino, ¿sabes? Entonces, en ese contexto de degradación, yo, desde mi púlpito de ministro guayloberista, yo lo que le diría es, no te queremos como consumidor. No estás ayudando a este sector. O sea, tú bebe, haz lo que quieras. Bueno, yo a esa misma persona le quiero decir que sí le queremos como oyente de la... Ah, eso sí, eso sí. Si esta gente habla de muchas cosas... Por si alguien se siente interpelado, porque tampoco se trata de culpar a la gente que se compra una botella de 4 euros en el supermercado. No, hombre, y si estás en el límite 4,90, te lo podemos permitir. Le apruebas, ¿no? Bueno, que se vaya quitando de ahí, ¿sabes? Pero vale. Y luego hay otra cosa, que esa me parece hipócrita y obscena, que es que a veces estas grandes superficies dicen, bueno, pero así generamos gente que se inicie en el vino. Eso es hipocresía pura. Los jóvenes, que esto siempre se invoca a los jóvenes. Para cualquier barbaridad en el vino, siempre se invoca a los jóvenes. Hombre, es que si no los jóvenes, ¿cómo van a beber vino? Bueno, pues ya beberán vino. Es que no quiero que se inicien así. O cuando empiecen con, bueno, pero es que si perreamos al vino, ¿no? Con echándole esto y esto otro. O sea, mezclas, degradaciones y todo esto. Bueno, pero es que así entramos en el sector de los jóvenes. Eso es mentira. Es lo que tienes. Es un negocio. ¿Comparamos Carrefour y Mercadona? Vale, si quieres, sí. ¿Qué me puedes contar de tu experiencia? No, a ver. ¿En el lineal de Carrefour, por ejemplo? Claro, no. A ver, insisto. Quitando ciertos supermercados, que lo que tienen son, no sé cómo llamarlo, una especie de marca blanca por para, ¿sabes? El resto de supermercados tienen cosas todos bastante, bastante interesantes. Desde cosas de 15 euros, en plan, Viñalverdi, Pétalos, a cosas de menos. Cune Monopol, por ejemplo, es un gran vino blanco de bodegas Cune, que estará en 5,50 o por ahí. Y es un gran vino. ¿Pero por qué te gusta más Carrefour que Mercadona? Porque no tiene marcas Mercadona. O sea, casi todo es por para y lo que yo he visto... O son bodegas que trabajan para ellos en exclusiva, ¿no? No tengo muy claro de dónde salen esos vinos. Digo el mecanismo empresarial que los hace, pero no son bodegas que se vendan fuera de ahí. Solo vi, vamos a decir, recomendar, es una palabra muy fuerte a lo mejor, pero que bueno, hay vinos decentes de Cune, ¿sabes? Hay vinos decentes de Videl Coto. Bueno, decentes, pero tampoco es una cosa... ¿Cómo se llama este? El de Barbadillo. ¿Se llama Castillo de San Diego o se llama? El básico, el vino blanco de... No lo sé. Pero bueno, por lo menos son bodegas reconocibles y tal. Pero no sería, vamos a decir, un consumo recreativo. Sería un consumo instrumental. Gente que yo sé que existe, gente que bebe vino porque bebe vino. Bueno, muy interesantes tus explicaciones, pero vamos a la pregunta definitiva y con esto acabamos. Porque el objetivo era afrontar la cuesta de enero con garantías y casi que estamos haciendo que la gente sienta que tiene que gastarse más y no menos. Entonces, ¿qué vinos de 5 euros recomendarías para la cuesta de enero? Bueno, concretando. De 5 euros es un poco más. 6 euros, no sé si está en 6, 6 y algo. El Cune Monopol, el que he dicho antes, la viura esta de Cune. ¿Alguno más? Porque ese ya me lo había recomendado alguna vez. Sí, ese está muy bien. Luego tienes que ver algún tipo que luego... Me echó la bronca. Adiós, Jerez, que no le mencionamos nunca. Claro. Entonces, sí, mira, cualquier manzanilla en plan la guita, la gitana y todo esto, ¿cómo se llama? Antecipándose un poquito a la fiesta de abril, a la feria, ¿no? Bueno, y que eso está muy bueno. Y mira, Cunde, ¿no? O sea, porque un fino, ¿no? Pues tú dices, bueno, este... Me lo puedo tomar de una manera, ¿no? Más espaciada en el tiempo, se considera mejor en la nevera y cosas así, bueno. Y es también de precio. Sí, hay, bueno, hay ya la que cada uno vea. Es que como también varían mucho las ofertas de unos supermercados a otros, pues unos tendrán la gitana, otros tendrán la guita, otros tendrán Tío Pepe, otros... Bueno, más o menos el que vean que se ajusta a estos precios. Y esos son muy, muy buenos vinos. Para mí también infrapreciados. Pero aquí ves, aquí sí que es la bodega. Yo le pondría otro precio, pero... De eso hablamos otro día. Sí, aquí sí que es la bodega. Santi Rivas, muchas gracias. Muchísima de nada. Que tengas un muy buen 2023. Sí, sí, a todos, a todos, chavales. Y bebed menos, pero mejor.